Hace exactamente dos meses fue el último Reto Fitness, peso muerto, 5.000 pesos cada 10 kilos. Hoy, retomado el Reto Fitness, hoy se trata de... Dominadas. Dominadas. La persona que más dominada va a estar haciendo, se va a ganar un premio de... De Alfoncinex. 2000, 2000. Bueno, puede salir un contenido muy piola, vamos a hacer una competencia, con toda, vamos a dar toda. Yo igual vengo medio fatigado, pero bueno, acá, estos dos son mis perros de guerra. Y ya al final vamos a estar dando tips, va a estar dando tips el famoso Jero Arias Rosarino. Así es lo que decían, ¿no? Hola. Ojalá la pasen bien. Ya saben, like, suscripción, que más el 50% de la gente que ve los videos no está suscrita. Ahora sí, disfruten. ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Mirálo, mirálo! ¡Sobón, sobón! Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Dale! ¡Dale, papipi! A la Rage, ¿qué haces? Estré dominada después Vamos a apuntar unas 40 Vamos ¡Lena! 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 ¡Sí, dale! ¡Bien! Bien, bien Iwan, bien, guachín, guachín Todo guachín Vamos Uno, dos ¡Giro Arias! ¡Giro Arias! ¡Giro Arias Argentino! Vamos a todo, guachín No, ese ángulo no es bueno Es bueno ese ángulo, buenísimo ¡Dos, dale! ¡Uno más! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Mas talco! ¡Mas talco, guachín! ¡Mas talco, guachín! ¡Mas talco, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Wachintalko! ¡Dale! ¡Wachintalko! ¡Dale! ¡Dale! ¡No amigo! ¡Está loca el equipo! ¡Una más! ¡A cero por tu novia! ¡A cero por tu novia! ¡Wachintalko! ¡Si guacho! ¡Lo hiciste! ¡Quiero variar un ser! Bueno, estamos acá por fin. ¡Ganador de la competencia! ¡Ganó todo Lucrecia! ¡Esta regalita! ¡Llegan hasta la plata! Ahora sí, después de que la verse 30 dominadas, nos va a contar sus tácticas como hizo para conseguir este cuerpo. Ok, creo que las mejores técnicas para ser dominadas son... ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Dale! Yo empecé a hacer calistenia hace dos años. Después, este año dejé porque me... bueno, mucha paja. Me empecé a dedicar al gym para hacer todo. Y bueno, hice calistenia en un parque. Y ahí un profe nos enseñó que lo más importante es hacer mejores repeticiones con mejor técnica que hacer muchas repeticiones malas. Entonces, yo creo que otra cosa que mucha gente no sabe que es muy importante para hacer más dominadas es la fuerza del antebrazo. Que es un músculo que muy poca gente entrena. De verdad. Yo venía de un entrenamiento antebrazo y tríceps me venían a hacer diez de dominadas y les quedo para un tiro, verdaderamente. Pero bueno, no sé. La fuerza del antebrazo te permite estar más tiempo colgado. Puedes descansar con el antebrazo y así haces. Te ponían pelotas el protagonista. Paso muy importante para las dominadas es cuando estás haciendo y sentís que no podés más tipo pensar en tu cabeza y decir bueno, toca hacer cinco más. Ya hice, no sé, diez. Mi máximo es doce. Bueno, toca hacer dos más. Y así para tener mejor... O sea, mejor técnica y más rango de repetición. Y mejor... También un progreso mucho mayor a largo plazo, ¿no? Claro, claro. Destaco de mi amigo Marito es eso. Las repeticiones bien hechas. ¿Cuántas personas vemos en el gimnasio o donde sea que te dicen sí, sí, yo hago 20 dominadas pero después la dominada es acá? Claro, eso pasa. Por ejemplo, hoy el reto era ver quién hacía más. Entonces, por ahí en las últimas diez más o menos la técnica se fue... A la mierda. Se fue yendo un poco a la mierda. Pero es mejor hacer diez dominadas bien hechas que veinte dominadas mal hechas. O sea, es así. Como me gusta decir siempre, más no es mejor. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Como una frase, buena frase. Gracias, me lanzó tu ex. ¡No! Espero que les haya gustado muchísimo el video, chicos. Ahora sí, si les gustó, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por todo, chicos. Ya vamos. 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 Ya vamos.